El subsecretario de Planeación y Normatividad de la Secretaría de Vialidad y Transporte de Oaxaca, Gonzalo Villalobos López, detalló que el proyecto del Metrobús para Oaxaca se encuentra en la etapa de gestión de los recursos ante las instancias gubernamentales a fin de reunir los primeros 1.200 millones de pesos para la primera etapa del proyecto. 400 millones de pesos han sido aprobados por la Cámara de Diputados Federal, 300 millones de pesos por el Fondo Nacional de Infraestructura, casi 200 por el Gobierno del Estado de Oaxaca y 300 millones de pesos de la inversión privada para las unidades de negocios y centros de transferencia. En la etapa en la que nos encontramos es en una etapa nada fácil porque tiene que ver con la gestión de los dineros. Tendríamos que estar llegando a 1.200 millones de pesos para ejecutar este proyecto. ¿En qué se gasta ese dinero? Básicamente en una nueva flotilla de autobuses que correrían por el corredor troncal, en unidades que tendrían que actualizarse en las rutas alimentadoras y difusoras, en la construcción de los patios de servicio, las terminales donde el autobús llega y le hacen todo su mantenimiento. Por supuesto se va a invertir en la infraestructura del centro de transferencia y de las avenidas, de las calles de la ciudad de Oaxaca. Dijo que se trata de crear tres corredores de transporte masivo rápido o de circulación continua que tiene como principal objetivo el ordenamiento del transporte público para la capital, no como el del Distrito Federal, más bien de una nueva flotilla de camiones de transporte público que circulen en un carril principal y con ello hagan paradas continuas específicas por determinado tiempo en puntos estratégicos, a fin de agilizar la circulación vial en la capital y desahogar también el flujo vehicular que llega de municipios conurbados. El autobús que hoy conocemos, nuevos autobuses que tienen mayor eficiencia en su desempeño energético, pero corriendo con carriles derechos, paradas establecidas y con un control en las frecuencias y los tiempos de paso de tal manera que el autobús no se detenga a esperar el pasaje, donde podemos hacer un reacondicionamiento de la vialidad, dejando banquetas más seguras, manteniendo arbolado, simplemente es ordenando la vialidad y permitiendo que haya un carril preferente para el transporte público. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.